Pero una jugada en la que has protestado mucho porque estabas muy cerca en esa jugada que ha salido, parece, el balón de banda, no sé cómo lo has visto. Para afuera, para afuera. No lo digo yo, lo dice la tecnología. Me parece raro que no lo han controlado bien. Pero dicho esto, podía ser que se ganaba 1-0, no es que cambiaba mucho. Pero, pequeños detalles, un córner para nosotros, no lo ve, el árbitro no era muy atento. Me lo muestra el hecho que me ha dado la tarjeta a mí, a María que no jugaba. Los jugadores, yo creo que merecían más tarjeta en el campo, no fuera del campo. No era atento. Antón Meana, directo en el aguerro de la cadena SER. Me ha dejado sorprendido su anterior respuesta, porque no hemos visto la imagen repetida en televisión. Ustedes tienen comprobado que la pelota sale. Sí, tecnología 3D. ¿Y qué explicación? Bing Sport. ¿Perdón? Bing Sport. Lo ha mostrado. No era la tecnología del VAR, porque si no, no lo veían.